Una de las actividades que más frecuente se hace a la hora de juntarse con los amigos es ir a ver una cerveza al bar. Así evitamos el estrés y nos enfocamos en pasarlo bien con las personas con las que nos encontramos. El consumo de cerveza en todo el mundo supera los 177 millones de kilolitros, es decir, mil millones de litros en el mundo. China desde el año 2003 ha ocupado el lugar número uno en los países que más consumen, logrando nuevamente en 2023 el número uno en el podio, llegando a un récord de 36 millones de kilolitros, equivalente a 14.000 piscinas olímpicas, representando así una quinta parte del consumo total en todo el mundo.